El exportador Leonel Ortiz manifiesta que el exceso de lluvia está afectando la cosecha de apante de frijoles, en un 50% principalmente en el departamento de Ginoteca. Creemos que la cosecha de apante va a andar aproximadamente por un millón de quintales, pero que esté lloviendo en este momento no podemos acorrear ni podemos secar este producto y traerlo a la planta húmedo implica más gasto y implica que se pierde calidad del frijol. Entonces creemos que vamos a prepararnos para la siembra de apante que ya comenzó a salir. Estamos con muy buenos precios, creemos que puede llegar a unos 900, a mil pesos el quintal, y esto es muy significativo tanto para los exportadores como el productor, que es el que finalmente se beneficia. Creemos que incidió más o menos en un 50% para el caso del frijol. El frijol que estamos ahorita tratando de sacar que es el frijol de apante, porque en la zona de Guaznala, que es uno de los municipios donde se cultiva exceso de frijol ahorita y que está ya comenzando a salir, y en la zona de Ayapal, Ginoteca, que es donde se cultiva exceso de frijol y que está comenzando a salir en este momento, sigue lloviendo. Entonces los productores, que son los que comienzan ya a arrancar el frijol para poner en el tendal, esperar unos 3, 4 días que ese frijol se seque y después viene el proceso de aporreo, incide esta lluvia. Ortiz refiere que los productores están sembrando frutas y otras semillas paralelo a los frijoles, para compensar las posibles pérdidas por causa del clima. El productor ahorita ya ha aprendido mucho, se ha diversificado. Diversificar, se entiende que además del frijol, ellos tienen otros rubros alternativos como la chía, que después vamos a hablar sobre el tema de la chía, que también viene muy buenísima ahorita que está comenzando a traer. Pero también los asocia con fruta, porque como son zonas altas, húmedas, incluso hay productores que tienen hasta café en su misma parcela. Entonces la diversificación para ellos es una alternativa, porque lo que no logró percibir en su meta, en ese rubro, lo solventa con los resultados de los otros productos que tiene dentro de su parcela. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.